Los coordinadores parlamentarios en el Senado, Emilio Gamboa, Luis Miguel Barroasa Huerta y Jorge Luis Preciado, crearon una mesa de diálogo que sustituye al Pacto por México, denominada Pacto en el Senado, para que se procesen al menos 79 leyes y reformas a partir de la construcción de acuerdos, pero ahora desde dentro del poder legislativo. En conferencia de prensa, Jorge Luis Preciado, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, anunció el surgimiento del Pacto en el Senado, pero también dijo que se tratarán temas como disciplina financiera de estados y municipios, seguro de desempleo universal, ferrocarriles, justicia militar, leyes de los órganos reguladores, reforma urbana, ciencia y tecnología e innovación y ley federal de trabajo, así como la constitución de la reforma política de la Ciudad de México, entre otras. Este acuerdo es para todo el año, no es este... Para este periodo estamos buscando que las reformas secundarias que hagan funcional las reformas constitucionales que aprobamos el año pasado puedan salir. Reforma político-electoral, porque obviamente hay que concluirla antes del día 30, porque es la fecha límite del 30 de abril, la fecha límite que tenemos porque el proceso electoral comienza en octubre. Esa es una realidad que tenemos y la vamos a sacar. La segunda reforma de telecomunicaciones, la fecha límite era el 9 de diciembre, ya estamos en falta y nos hemos puesto como obligación sacar la reforma de telecomunicaciones en este periodo ordinario. La reforma energética, por supuesto, es uno de los grandes pendientes, la reforma en competencia. Esa sería, por decir, la obligación que tenemos para este periodo, pero también tenemos la obligación de sacar la consulta popular y la reforma al distrito federal, que fue un compromiso que hicimos en el año pasado. Jorge Luis Preciado adelantó que los coordinadores parlamentarios en el Senado buscarán a sus homólogos en la Cámara de Diputados para que este pacto incluya todo el Congreso de la Unión.